Me gustaría deciros que todo va a ser fácil, que la vida va a ser un camino de rosas. Muchos lo dicen, pero Jesucristo ha muerto en la cruz por ti. Y te ha dicho, quien quiera venirse conmigo, que tome su cruz y me siga. Estamos en una guerra espiritual inmensa, y solamente los valientes arrebatan el cielo, los que se entregan por amor a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, reina de nuestra guerra. ¡Guerra valiente! El campamento es una guerra espiritual. Dios no le tiene miedo a la guerra, ¿sabéis? Pero nosotros muchas veces vemos nuestras comodidades, vemos cómo vive el mundo, Dios se siente tan atraído, tan atrapado, pero a la misma vez el Señor viene y te llama. Esto es una guerra espiritual. Y el Señor tiene trincheras, y el Señor tiene también un búnker para poder protegernos. ¿Cuál es eso? ¿Sólo la Eucaristía? ¿Sólo la Virgen? ¿Sólo el Rosario? Si te agarras a Dios, si te agarras a nuestra Madre, puedes tener una paz, una libertad, una vida interior que no conoce el mundo. El mundo no lo conoce, pero no tiene paz porque la paz viene de Dios. Y si nos apoyamos en Él, lo tenemos todo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Braojos 2022. Estamos en el búnker de Braojos, en la montaña. Es increíble, hay 10 millones de búnkers. Vamos a dormir aquí. Esto es la plaza mayor de los búnkers del mundo mundial. Vamos a construir un juego de campamento. Buenísimo, buenísimo. Estamos rodeados de una cantidad de búnkers. Hemos tenido la misa esta mañana. ¿Dónde hay una? ¿Trim? Ah, ropa. Trim, cera. Cera. Muy bien. Gracias, Ayo. Un búnker. Es súper pequeña una foto, será una foto. Mira. A ver. ¿Y qué es? Es una mandrícula de mar. Yo puedo ya conocerla, a ver. ¡Está muerto! Muy bien. Es que vas a disparar. Esta noche vamos a huir aquí, nos vamos a matar y ahora vamos a entrar al búnker. Aquí recibían las visitas cuando llegaban y desde aquí les daban la despedida. Salían aquí, pero esta de bienvenida no era tan calurosa como la que hacían desde la zona municipal. Porque claro, aquí era el comedor, la recepción. Pero aquí en la alcoba, en la habitación del señorito, imagínate los tiros que habrán pegado. O sea, se pondrían... Estamos llegando a la carpintería del campamento. Quiero hacer leña y piedras para la fuegata. Tenemos nuestro banco ahí con medio millón de... Medio millón ahí. Con medio millón de... Palos... Y hemos cogido un montón de rocas para la... Eh, Mano. ¿Qué? Eh, pero... Vamos a contar toda la reina que hemos encontrado. Roca. Como la Santa Juana de Arco. ¡Hala! ¡Ahora! ¡Reniegas de Jesucristo! Bueno. ¡No! ¡Pues vas a venir en la hoguera! ¡Ve, guay! La vida es una auténtica guerra espiritual. Y solamente los que sean violentos consigo mismos, los que no se dejen llevar por la pereza, por la superficialidad, por el desorden, por el egoísmo, los que amen, los que se entreguen, esos van a tener una paz. Pero claro, eso implica lucha. Eso implica sacrificio. Eso implica dejar de mirarse el ombligo. Entonces uno empieza a parecerse a Jesús. Uno empieza a tener una paz que viene del cielo y la puede transmitir. Dicen, ¿qué tienen los ojos de este chaval? Viene a Dios.